Parú, las islas Mira, llaveros, imanes, collares, pulseras, amiguita, a la orden Mira, tengo los collares a 10 pesos, amiguita, con chicas, a la orden Mira, a la doga, lo ponces Mira, la funces Mira, ayuda, es página, energía de la dwóng Mira, ayuda, todos los llen 2014 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!